¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado of a planet! Como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, este es un vídeo cortito para explicar mi experiencia viendo la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, en el destierro del Santiago Bernabéu, señoras y señores, por el tema este que pasó en el Monumental, que no se pudo jugar el partido allí. Y bueno, pues la verdad que la final, ya sabéis, yo iba con River, no es que sea amante de ninguno de los dos equipos, ni sea fanático de ninguno de los dos equipos, pero realmente, bueno, pues entre Boca y River siempre me ha gustado más River. Y la verdad que ha sido una final muy intensa, se ha visto más faltas que fútbol, la verdad, demasiado juego duro. Sé que el fútbol sudamericano no es como el europeo, entiendo perfectamente que allí es un fútbol más intenso, donde van más a repartir estopa, donde se permite más dar palos, pero realmente, bueno, pues para mí ha habido demasiada violencia, en el partido demasiada violencia, demasiada dureza. El árbitro no ha sabido frenar esa dureza a tiempo, y bueno, pues hemos visto una cantidad de palos descomunal, ¿no? Ha habido ratos que parecía un combate de MMA más que un partido de fútbol, ¿no? Pero bueno, ha empezado ganando Boca Juniors, pero una vez más, pues River ha sabido sobreponerse, marcando un auténtico golazo para empatar, y luego, pues, a la que se ha quedado con 10 Boca Juniors por la expulsión del colombiano, en Barrios, pues, ahí ha aprovechado River, y con la superioridad en América, pues, ha conseguido llevarse el partido por 3 goles a 1, ¿no? Los minutos ya finales y la proga ha sido una auténtica locura, porque los jugadores estaban completamente destrozados físicamente, y bueno, pues esto parecía ya un partido de patio de colegio, ¿no? Con los jugadores, algunos cayendo ahí por el físico, por el mal estado físico, otros por lesión, el portero que se veía, se venía arriba ahí a intentar rematar los corners, en el minuto 114, cuando todavía quedaban muchos minutos, iba 2 a 1 al partido, y subía el portero a lo loco ahí a rematar, muchas pérdidas de tiempo también, ¿eh? Por parte de un equipo y de otro, primero de Boca, luego de River, cuando se ha puesto por delante en el marcador, en fin, ha sido para la vista, pues, un bonito espectáculo, ¿eh? Para ver, más que de fútbol, pues, por la intensidad que se ha vivido, por la emoción, porque realmente, a pesar de que, pues, me gusta más River, evidentemente, pero me daba igual, sinceramente, o sea, me daba igual si ganaba River, ganaba Boca, tenía preferencia de River, pero me daba absolutamente igual, o sea, si hubiera perdido River, pues, seguiría durmiendo tranquilamente, ¿no? No soy un fanático de ninguno de los dos equipos, por lo tanto, pues, lo he vivido con tranquilidad, con pasión, y, bueno, pues, la verdad que ha sido un bonito espectáculo, y, pues, nada, quiero felicitar a los hinchas de River, nos veremos en el Mundial de Clubes, a ver si podemos enfrentarnos en la final, y que sea lo que Dios quiera, si hubiera sido Boca el finalista, pues, hubiera sido bonito intentar vengarnos de lo que pasó hace unos años, ¿no? Hace unos años que nos eliminó, ¿cómo se llama la competición, eh? Se me ha ido ahora el nombre, la Intercontinental, coño, la Intercontinental, que nos ganaron ahí, eh, cuando estaba Riquelme, Palermo y compañía, y nos dieron por detrás, eh, y hubiera sido una bonita venganza, pero bueno, estará bien, eh, enfrentarse a River si es que llegamos ambos a la final, eh, porque, visto el nivel del Real Madrid y el de River, pues, cualquiera de los dos podría caer, eh, antes de la final, tranquilamente, eh, podrían caer cualquiera de los dos, pero bueno, espero y deseo que sea esa la final del Mundial de Clubes. Como siempre, un saludo para todos y feliz Navidad. ¡Nos vemos!